¿Qué pasa chavales? Yo soy Herrier, bienvenidos a un nuevo episodio de primeras impresiones, estamos en The Wizard Chess No me queda del todo claro de que va el juego, ¿vale? No sé si es un juego de ajedrez roguelike O es un roguelike con tintes, o sea, con mecánicas de ajedrez, en plan el tablero como pone aquí, ¿vale? Las diferentes piezas, en plan alfil, cosas así, no lo sé, quiero averiguarlo con vosotros Es un juego que salió, me parece, en 2001, en 2021, pero sigue en Early Access, la versión 0.6.3 Hay que sacar una actualización nueva, con bioma nuevo o algo así Quiero probarlo con vosotros, ¿vale? ¿Esto qué es? Clocky Begin Playgame Esto debe ser como el enemigo, ¿puede ser? A ver Es decir, parece que tiene mucho humor y es muy colorido y muy divertido y muy alegre, ¿sabes? Bueno, el mapa es donde tú eliges cómo proceder, ¿vale? Combates, tiendas, desafíos o voces en tu run, ¿ok? Los encuentros deben ser accesibles para el bardo para ser jugados, pero la ruta la decides tú Entonces, ¿qué tengo que hacer aquí? Abandonar run, options Combat Aquí no puedo ir Aquí tampoco Vale, para poder llegar a cualquiera de esos tiene que ser accesible, por lo cual lo único que puedo hacer es esto Esto no sé muy bien qué es Nia de Boring Son personajes Combat Bienvenido Ok, eres el bardo De Dashing Blue Yellow Vale, el este que se mueve, ¿no? El azulito De Golden Units Las unidades doradas son los enemigos controlados por tu oponente Seleccionate a ti mismo con el click Vale Enhorabuena Has conseguido el logro de tener más IQ que una roca, ¿no? Intenta moverte hacia otra casilla con el click Ok Hostia, me han puesto fino, ¿no? El bardo ha perdido su escudo, ¿no? Su escudo de Trevol Una protección mágica contra el daño Cuando él pierde su defensa El escudo se rompe Y el bardo se vuelve vulnerable El escudo se recompone después de cuatro turnos Aquí salen las fases, ¿no? No me digas qué debo hacer Pero si estás al lado de esos enemigos Bueno, está claro, ¿no? Ok, tengo que pegarles ¿Cómo? Vale, me alejo Es que no sé qué debo hacer Me he movido en diagonal Como un alfil, ¿no? Bien Normalmente Eres useless Quizás deberías correr Vale Entonces tiene tres ataques Dos defensas, ¿no? Vale ¿Ahora qué? Ah, me piro Vale Bien Ha sobrevivido Normalmente Obtendrías algo de recompensa Como parte de esto Intentas hacer un combate Luchando, ¿no? Yo voy trabajando Un poco a lo tonto Vale Controla las unidades azules Usa el left click Para seleccionarles Y colocarles en posiciones válidas Usa el right click Para aprender más de los enemigos Intenta moverte al lado de un enemigo Buena suerte Vale O sea, puedo hacer right click No, no, no A ver, un momento Ajá Yarot de Fichil Vale No pega, ¿no? ¿Por qué no me he movido aquí? El perro Vale El perro no tiene ataque Son unidades de support Que ladran A las unidades cercanas, ¿no? Antes de atacarle A los aliados adyacentes Ataque Por dos turnos Vale Este no puede moverse ¿Por qué no puedo moverme con él? No comprendo Se mueve de dos en dos Toma Bufetón Después de tu turno Ocurre el combate Todas las unidades que atacarán A los aliados Vale, ok Todas mis unidades atacarán A las unidades adyacentes Cuando acabe el turno Si la defensa se rompe La unidad es derrotada Lo contrario no recibe daño Intenta usar múltiples ataques Vale, pues voy a quitar al perro Para que este pueda moverse Ajá Tengo que quitarle más vida Que su defensa Vale, ahora sí, ¿no? Brillante Vale, me quedó claro Un poco complicado, ¿no? Recompensas Siete nos vitaminas ¿Qué pone ahí? Increíble de ataque en dos ¿A quién quieres darle esto? Ah Podríamos dárselo al perro también Para que ataque, ¿no? Tierra jabalina Agua Merc Fuego Merc Si se lo oía ella Ha aumentado su ataque en seis Es curioso El desplazamiento El combate Eh, un momento ¿Qué ha pasado con el símbolo de...? Chicos, un momento Vale, perdón Que estaba Este La imagen promocional De J-Round Estaba como a la vuelta Algo raro Perdonad Vale, disculpad Habilidades de unidades Las clases tienen diferentes habilidades Específicas de su clase Las habilidades pasivas Que se activan de forma automática Normalmente al final del turno Y algunas clases Tienen habilidades Que pueden utilizar acciones En lugar de moverse Ok, vale Déjame entender ¿99? ¿Cómo? Dos ataques Tiene este Va a ser Tiene la jabalina Por ejemplo La jabalina Puede ser objetivo Enemigos Con ataque de ranked A final de su turno ¿No? ¡Ajá! ¡OP! Merc Le da un bonus A sus estadísticas Después de moverse Y el perro Pues Empuja a los enemigos Fuera del combate Vale ¿Y cómo pego con él? Tengo que atacar aquí Me está jodiendo Vale, ¿y si espero hasta que lo ponga aquí? ¡Ajá! Ya está, ¿no? ¿Y al boss ¿Cómo le matamos? ¡Ah! Ya sé qué hacer con el boss Empujarle fuera ¿Vale, cómo me voy ¿Vale, cómo me voy? ¡Ah! Le ha quitado la armadura El perro ¿El perro quita la armadura? Tienen un debuff de ataque Que incrementa Vale, incrementa Ok Que incrementa con el skill De este personaje Ok Tienen ataque Defensa y skill ¿No? Esto tiene que ser la moneda Supongo Bim Vale, lo voy entendiendo Es complicadillo, eh Pero está guapo Te he rodeado Parece que tu niña está jodida ¿No? ¿Y qué hago? No lo puedo salvar De ninguna manera ¿Cómo, cómo le salvo? ¿Qué ha pasado? O sea, ¿cómo, cómo lo he salvado? ¿El ladrido le ha dado poder? ¿O ha sido por el daño que tenía? ¿He olvidado mencionar Que las unidades caídas Se van para siempre? Al menos tienes algo de Bim Con lo que puedes reemplazarles Cuando una unidad es derrotada Ganas algo de Bim Bim se puede gastar en las tiendas Vale, puedes luchar contra ellos O puedes irte Perderás algo de Bim Si huyes Ajá Vale, Bufo lo gana al final del turno Recompensa Vale Gana uno de ataque Por cada... Por cada aliado La tienda A ver, la tienda Es una oportunidad para comprar nuevas unidades O mejorar estadísticas Blurf de Rogue Cuesta 10 Me lo podría comprar Incrementa la defensa en uno Me gusta también, ¿no? ¿Cómo lo compro? Aquí Incrementar la defensa en uno Se lo voy a dar a... A Nia Por ejemplo Y me compro el Rogue también, ¿no? ¿Y el Rogue qué hace? Es una unidad muy fuerte contra aquellos Que se mueven de forma diagonal Y puede atacar de forma diagonal A enemigos adyacentes Dice, cuando se mueve se envenena No, se vuelve venenoso Venenado Gana un buff de ataque Por... Por sus puntos de habilidad Había un NPC No sé si debía hablar con él Vale, esto es muy interesante, ¿no? Quizás deberías verlo desde otro ángulo Dice La perspectiva Puede cambiar Rotar... Vale A ver ¿Y por qué debería verlo desde otro ángulo? ¿Por qué debería verlo con otro ángulo? ¡Ey, mi perro! Vale ¿Esta ataca que en línea recta? Sí Va a atacar aquí Y tú atacas en diagonal, ¿no? Que no me puedes matar, hijo Vale ¿Cómo paso turno? Si no quiero moverme ni nada Pero lo de... Mira, peón Caballo Era simplemente un tutorial de la cámara, ¿no? Incrementa la skill en dos Vale ¿Quién ganaba daño en función de su skill? Era el rogue, ¿no? Ganas un buffo de ataque durante este turno En función de tus puntos de skill Puede ser Ah, mira La jabalina si tiene más skill Gana distancia El perro incrementa el daño con el skill Ganas defensa por el skill Y ganas defensa por el... ¡Uh! ¡Qué bueno esto, eh! Podría poner a la jabalina O sea que tú vas a ganar Cuatro... Cuatro casillas de distancia Hombre, lo estoy inventando Anda Si soy honesto Eres mejor que una roca Pero no tanto ¿No? Aquí te doy algo Para que no te sientas avergonzado ¿No? Algo así he dicho Susk de Merc Ya tengo muchos Merc De Rogue De Jabalina Otro perro no estaría mal Mucho mejor ¿Te sientes más listo que un perro? Ah, ¿Les puedo reclutar a todos? ¿Me los puedo llevar a todos? ¿Hay que liarles a todos? Sí, porque no me deja irme, eh Ah, hay que liarles a todos Aplicatoriamente, vale Esto es el boss, ¿no? ¡Hostia, toda mi tropa! ¿Es que eres el jefe? Sí He estado moviendo las piezas doradas todo este tiempo Todo este tiempo he sido yo Porque eres púrpura Face shield Bueno, mucho texto ¿Veis? Tiene mucho humor Yo lo estoy pasando Pero Es como muy Muy Ah, ¿Cómo se dice, tío? Muy simpático el juego, ¿no? Muy lindo, tío ¿Esto qué es? Nia La bola El shield orb Este Dice, mientras esta unidad viva Le da a las unidades púrpuras 99 de defensa Vale ¿Me queda claro lo que hay que hacer? Lo primero será defender al perro De alguna manera, ¿no? Porque me lo va a matar ¿El esqueleto me lo mata? Ah, no Pega 3 ¿Qué hace, bobo? Toma La jabalina está rota, ¿eh? Ay, no lo pude romper, eso Vale, ¿cómo mato yo al perro? Estoy medio Medio encerrado aquí, ¿eh? Vale, ¿qué pasa si muevo al perro? Y le pongo al lado de este Destruido Huye, ¿no? Huye, huye, huye Huye, ratita Muerto Lo he conseguido Soy el mejor Y no he perdido a nadie Así que te crees que eres bueno, ¿no? Vale, a ver cómo te las apañas En una partida real, ¿no? Hostias, qué alto El barto ha subido de nivel Hemos desbloqueado esto Un equipo inicial Nuevo oponente desbloqueado Cormac El abrasivo Puedes desafiarle ahora Va, eso era el tutorial Lo facilito A ver, opciones Queridos, quit game Guard Las unidades que hemos desbloqueado Enemigas Y las unidades salidas Que hemos desbloqueado también ¿No? Cormac El abrasivo Vale Esto ya no es tutorial Ni es nada, ¿no? Aquí ya me sueltan por libre Habitación de preparación Antes de una batalla Los contendientes Podrán prepararse, ¿no? Intenta colocar tus piezas Vale ¿Cómo lo hago? Warriors Vale, ¿estos qué hacen? El arquero El merc El lancero Ah, cuando caras contra unidades alejadas Ok El monje No, tío Es un juego complicado Voy a jugar con las piezas que conozco Voy a jugar con las piezas que conozco, tío No tengo que matar nada aquí, ¿no? ¿Y esto cómo ha aparecido aquí? Ah, esto es simplemente una sala de práctica Para probar las unidades y demás Vale A ver si consigo pasarme esto yo solo, ¿eh? Cuanto más alta la skill Más duro el enemigo Muerto ¿Y mi perro? Vale, ¿qué cojones es esto? El imp Imp might not be stronger But the tricky factor Pueden saltar sobre unidades, enemigos y obstáculos Y casillas vacías Muerto Vale, 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 vale Pero no tiene un perro ¿Por qué no me dieron un perro? Incrementa el ataque en dos La jabalina me gusta Me gusta la jabalina Fatiga Wizard chest Es exhausting Vale, eso es agotador Utilizar tus unidades Ah, utilizar tus unidades Hará que entren en fatiga Afortunadamente Vale Puedes reducir la fatiga Aplicando mejoras Con nuevos strikes y demás Vale, ¿y cómo sé yo Quienes están en fatiga? A 0, 0, 1 y 1 O sea, tengo que decidir Cuál es usar Por la fatiga, ¿no? Pego de cuatro Ahí hemos caído bichillos Cuidado Hostia, me lo han matado ¿Puedo reiniciar la batalla? Liada, ¿no? Ok ¿Cómo le ayudo? A ver ¡Ajá! ¡Muerto! Eso es No Quería moverle En verdad Vamos a por el mago Me falta daño Para matar a este, tío Vale Pero puedo rodearle, ¿no? Bueno, es que me falta mucho daño Pega, pega Todo lo que tú quieras No puedes hacerme nada Hostia, el haber perdido una unidad Me duele, ¿eh? Mucho Voy rodeándole, ¿eh? ¿Eh? No lo mu... Te ha muerto ya Hostia, pero he perdido una unidad, tío ¿Qué cojones hago? Joder, qué coñazo de combate, ¿no? Muy largo Incrementa la defensa en uno Pues se la voy a este que tiene seis Eh, tienda Vale, un Merc Que me lo han quitado Ok Incrementa el ataque en uno La defensa más dos si te atacan Daño más uno Por cada aliado Y elemento único Me voy a meter el ataque en uno Para un Merc Y la defensa si te atacan también ¡Ea! Está roto, ¿no? ¿Qué es esto? Vale, vámonos Recompensa Combate Es súper adorable, tío Vale, con Seidatá Que estás roto tú ahora, ¿no? Ay, que este es el lancero Soy tonto Muerto Muerto Muerto, también Vale Vale, a este como le rodeamos Oh, me lo he puesto fácil, ¿no? Perfecto Recompensa, dinerito Ok Más uno de ta... Dale, más dos ataques Se le voy a poner un Merc Ah, y la defensa también, ¿no? A los Mercs, tío Que pueden moverse y golpear Y me mola un montón Vale, ¿esto es combate sencillo? Al ser de una sola casilla ¿Es un combate sencillo? Más o menos, ¿no? Por lo que veo Muerto Vale, facilito Oh, me he pegado a mí mismo La estoy tirando ahí Y me he pegado a mí mismo Menos mal que tengo suficiente defensa Para aguantarlo, ¿eh? ¿Qué liada habría sido eso? No puede moverse Tío, me gustaría que me dejase seleccionar ¿Sabes? Al moverme O sea, seleccionar me refiero Al moverme Dónde querer atacar Porque es moverte Y luego seleccionar Dónde atacar ¿Sabes? Ahí estamos Voy esmurfeando Esta mierda Vale, un montón de combates Hola Vale, ¿qué hay? Recutar al Rogui Recutar a un perro Vale, el combate es complicado, ¿no? Combate complicado Tengo que matar rápido A uno de los dos A este gato Vale, el Rogui ¿Qué hacía? Es que no sé muy bien ¿Qué hace el Rogui? Te lo prometo, ¿eh? Es que no sé muy bien ¿Qué hace el Rogui? No le entiendo ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Muerto! Esta es la jabalina, ¿no? Fácil Ay, señor Quería moverme Siempre me pasa lo mismo Me cago en la puta Es muy difícil este juego ya Todavía no controlo bien Buffos, debuffos ¿Cuánto ataque y defensa va a tener? ¿Por qué ocurre? No ocurre ahora O sea, yo ahora mismo no veo Cuánta defensa y ataque Vas a tener en el combate Lo veo cuando se desarrolla el combate Y normalmente pierdo una pieza Por eso Durito eso, ¿eh? Vale, ¿y si no me llega el daño nunca para matarles? ¿Qué pasa? Vale, ya está Estoy aprendiendo, ¿eh? Estoy aprendiendo todavía Cuidado 15 Ay, no quería entrar aquí Perdón Buah, tengo dos perros ¿Qué hago yo con dos perros? ¡Madre! He perdido ya, ¿no? 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 ¿Cómo le mato? No puedo matarle, ¿no? ¿Ha perdido un punto de defensa? ¿Por qué? Me he quedado con una sola pieza Increíble en la skill en dos Ahora tengo dos piezas Vale Le va a dar el skill a la jabalina Para que tenga más rango A ver Unidades, por favor Si no estoy jodido, ¿eh? Vale ¡Ay! El monje Bueno Ven por culo Me quedé sin perros Que los perros son got Vale Un par de combates Estos dos combates El tesoro Y vamos a por el boss ¿Vale? No lo muevas, porfa Tío Para Para Me cago en sus muertos A caballo Pues me cargo el gato Mierda Qué hijos de puta, ¿eh? Es que se está poniendo muy difícil Muerto Muerto Nah, estoy Esto es una locura, ¿eh? ¿Y cómo nos cargamos a este tío? Ah, va perdiendo defensa, ¿no? Cada turno Uf, claro No tengo en cuenta El movimiento De muchos personajes Quiero el tesoro este A ver si podemos hacerlo Porque tengo tres unidades Si solo tenía dos, ¿no? Hostia Hostia, el puto mago Es Sus muertos Es una rata Este tío, ¿eh? Vale Muerto Hay que jugar con calma, tío Hay que pensar, ¿eh? Muertos también Bien Vale Recompensa Reclutar otro merc Full merc Ganas una defensa Por cada unidad aliada Del mismo elemento O sea ¿Ha perdido lo otro? Vale Vamos a hacer esto La tienda Y vos, ¿no? Putos magos Vale Pero los magos mueren de un hit ¿Qué está? Facilito, en verdad Increíble de ataque en dos Maravilloso A este mismo Mira a este ¿Como este sencillo? Gato muerto Listo Bueno, contra pocas unidades Es fácil, ¿eh? La tienda O hacemos un combate más Voy a la tienda Y creo que voy a ser boss ¿Vale? No voy a arriesgar más Yo creo El picaro No lo entiendo Loco Hostia Permanentemente Le da un Un más uno A una estadística Después de sobrevivir Un encuentro Esto te lo dan pronto Y es buenísimo, ¿no? Incrementa el skill en dos Creo que ganabas defensa Cuando te movías, ¿verdad? Y me llevo al rogue Por tener más unidades Supongo Bueno, supongo Están agotados, ¿no? Que pega este tío, ¿eh? Vale El rogue Cuando se muere Pero cuando se mueve Gana daño, ¿no? Claro Cuando se mueve Gana Pero por ¿Cuánto gana? Creo que gana uno de daño Creo al moverse En función de su skill, ¿no? Ahí estamos Vale, no voy a combatir más Porque ya no entienden Ahí nada A ver el boss Duro esto, ¿eh? Hay que romper los orbes Hay que romper los orbes Buah, pega doble, ¿eh? Muerto Mierda Duro eso Vale Me han roto el... Buah Estoy muerto, ¿no? Estoy muerto Es que me faltan... Me faltan piezas No puedo ganarlo, ¿no? Dios Vale El juego es complicado de cojones Porque tienes que medir muy bien Cada paso que das ¿Sabes? Tener en cuenta Cómo se mueven las piezas enemigas Cómo tener en cuenta Cuánto defensa Y cuánto ataque vas a ganar Al moverte O al no moverte El daño que ganas Por poner una pieza No sé qué El buffo de uno El buffo del otro Dios Son muchas cosas, ¿eh? Pero es tan guapo, ¿eh? ¿Qué os ha parecido? Hasta que te cagas Además es que los personajes Van ganando defensa Ataque Y creo que cada run Lo vas haciendo mejor Porque vas aprendiendo más del juego Y lo vas haciendo cada vez más... Mejor Lo vas haciendo cada vez mejor Como todos los roguelites En fin Si os ha gustado Dejad un pedazo de like, ¿vale? Chao